Bienvenidos a Digital Boss, ¿cómo estamos? El día de ayer estuvimos haciendo una transmisión en vivo que me ha dejado muy contento. ¡Qué gran final de semana laboral! El día de ayer estuvimos con ShibaTokenCat, un miembro del equipo de Shiba Inu, donde se reveló información muy interesante. Vamos a profundizar un poco eso. Vamos a ver cómo está el mercado en general. Vamos a hacer nuestro análisis de Bitcoin, por supuesto. Puntos claves que yo creo que tienen que suceder. Y pues se está configurando un macro escenario debido, pues vamos a analizar el histórico de los inflow, del flujo que ha entrado a los exchanges y esto es lo que pudiera indicar. Tenemos noticias muy grandes también que ya hicimos la transmisión en vivo sobre lo que ha dicho Elon Musk, pero se vienen cosas muy impresionantes con Tesla, con Twitter del lado de Jack Dorsey, también con Square. Vamos a ver noticias como pues de que JP Morgan, luego de años de atacar a las criptomonedas, pues se ha unido, ha pasado a nuestro lado y ahora expande sus servicios de trading. Potencialmente esto pudiera traer un flujo de 630 mil millones de dólares. Por eso te digo que se está configurando un macro escenario y te voy a explicar que pudiera traernos al siguiente bullrun. Y ShibaSwap, la gente en pánico, el total volume lock ha caído, se acabó ShibaSwap, se murió. No señoras, ya les voy a explicar por qué ha bajado tanto el total volume lock. No es nada malo y es una razón muy fácil de entender. Y por supuesto para todas las personas que quieren hacer staking en Shiba, de Shiba en Binance. Vamos a ver qué es mejor, hacer staking en Binance, hacer staking en el ShibaSwap. Qué te conviene más, qué te paga más, con cuánto debes entrar. Todo eso te voy a explicar en este video y en el segundo video del día. Vamos a ver lo que ha dicho de toro. Si vienen nuevas monedas para el lunes, será ShibaInu. Noticias como que Ashton Kutcher pues ha estado reunido con Vitalik Buterin en su casa. Hablando de temas de criptomonedas, de NFTs, se vienen cosas muy grandes también sobre torneos de gaming de Shiba Inu. Pues se viene el Ethereum London 4 que podría tener actualizaciones. Ya te voy a explicar todo eso, pero vamos primero con lo primero. Si no te has suscrito al canal, no sé qué esperas, no te pierdas. Activa las campanitas de notificaciones para que no te pierdas ninguna transmisión en vivo. Pues ya hicimos una con Kat, quizás hagamos con más miembros del equipo de Shiba Inu o de otros proyectos. Y por supuesto, pues si no nos has seguido en Instagram, síguenos en Instagram para que no te pierdas ninguna noticia en tiempo real. Vamos directamente con CoinMarketCap. Estamos con 1.33, un crecimiento de 2.95 en el mercado. Bitcoin ya por encima de los 32 mil dólares. Tenemos Ethereum en los 2 mil dólares también por encima. Y pues por supuesto, a Shiba Inu lo tenemos en el puesto número 34 de CoinMarketCap en los 6.223. Ahora, pues para las personas que se están preguntando y si no te lo has preguntado, tienes que preguntártelo. Bitcoin es relevante para todo este mercado y por más que venga el mismísimo Satoshi Nakamoto y diga All Hail Shiba Inu, no va a pasar nada si Bitcoin no crece. Y ahora pues estamos en un punto interesante ya que hemos vuelto a tocar un mínimo. Estamos recuperándonos y el mercado ha rebotado eso. Sin embargo, hay puntos claves que tienen que confirmarse. Primero que Bitcoin ya sobrepase los 33 mil. Hay bastante oferta en esta área, lo cual pues que Bitcoin rompa ahí es muy importante. Y los otros puntos que yo considero que también son muy muy importantes son los 35 mil y 37 mil para luego ya saldar a los 40 y analizar a partir de ahí qué va a pasar. Ahora pues te recomiendo que si no te has instalado Atanic, esta es la plataforma que estoy usando yo, te permite aquí conectar todas tus exchanges, comprar desde todas las exchanges. Por ejemplo, en este instante yo me conecté ahorita ya que configure que me manden una alerta para cuando Bitcoin llega a 32 mil 100. Me mandaron un correo, ellos te pueden automáticamente. Esto es 100% gratis. Aquí tú puedes configurar las alertas por correo, por llamada, por teléfono. Y desde aquí puedes comprar en todas las exchanges. Por ejemplo, ahorita estoy en Huobi, ahora estoy en Binance. Entonces es realmente muy bueno. Aparte tienes descuentos por comprar desde acá. Así que vea el link de la descripción y el comentario destacado que te voy a dejar a Tani para que lo revises. Pero como te digo, Bitcoin tiene que romper estas áreas. Si no rompe estas áreas, vamos a ver, todavía pudiera venir una corrección más. Y por eso te voy a mostrar ahora esta parte de acá. Esto es un pequeño análisis de, con el paso del tiempo, el flujo del Bitcoin que ha entrado en las exchanges. Como verás, las exchanges son los proveedores de liquidez, tanto para comprar como para monetizar tus criptomonedas, pasar a las stablecoins. Y lo que hemos visto es que cada vez que ha habido, a lo largo del tiempo, un inflow, o sea, que ha entrado Bitcoin a las exchanges, viene eso, viene de la mano con una caída en el precio. Si bien ya nosotros llegamos a los 29 mil y pico, 28 mil y pico estuvimos por esa área, quizás nos quede bajar un poco más todavía si es que este patrón se sigue confirmando. Ahora, eso no es del todo malo, ya que pues estos son precios de oferta. Bitcoin ya lo tenemos en un precio de oferta, pero esto aquí sumado a que todavía se viene la ola, por ejemplo, Elon Musk ha dicho que ya va a volver a aceptar, y voy a citarlo a Elon Musk, que dijo, We most likely accept Bitcoin again. Ya probablemente lo vamos a aceptar en Tesla. Sumado a todo lo que se viene también con Twitter para posibles métodos de pago de Bitcoin para publicidad, lo que se viene con Square de Jack Dorsey, que es el mismo cofundador de Twitter, y chairman de Square, pudiera ser muy interesante. Y esa transmisión en vivo de la conferencia de Elon Musk la tengo aquí en mi canal para que la veas completa, la traducí para ustedes. Siempre estoy aquí listos para poder ayudarlos y traducirles cualquier conferencia importante, pero pues no solo eso, sino que tenemos otro macro escenario. Como te digo, siempre tienes que analizar las cosas a nivel macro. Es que luego de años de que JP Morgan estuviera atacando a las criptomonedas, ahora expande su servicio de trading para Bitcoin, permitiéndole a los clientes del banco que puedan acceder a este mercado. Y este posible flujo e inyección de liquidez y aumento por ende del market cap en general es de 630 mil millones de dólares. Súmale a esto lo que se viene con los 4 mil fondos de inversión alemanes, que ya lo he venido hablando en este canal bastante, pero todos estos inversores institucionales quieren entrar en un buen precio del Bitcoin. Estos inversores institucionales no son como tú, como yo, que compramos y vendemos así de la noche a la mañana. No, ellos entran para almacenar Bitcoin, la mayor cantidad de Bitcoin y Ethereum posible a lo largo del tiempo. Así que una inyección, imagínate por un momento de 630 mil millones de dólares, lo que se viene también con los fondos de inversión alemanes, que eso equivale a 350 mil millones de dólares más, más una posible nueva demanda de parte de lo que se genera en el mercado con la utilidad que pudiera generar cosas como lo que se viene los pagos de Tesla con Bitcoin, lo que se viene con Jack Dorsey de la parte de Square, lo que pudiera generar una nueva mayor demanda de parte del mercado, lo que se viene con pagos de Twitter. O sea, eso es algo muy, muy loco. Y estos macro escenarios, también Banco Azteca, ya lo hemos hablado anteriormente, quiere, quiere estar a la vanguardia y ofrecer Bitcoin a sus clientes. Y lo que me parece de locos es esto de JP Morgan, que luego de años de criticar, pues por fin se suma y se da cuenta que este es el presente, pero más que nada el futuro. No se olviden de esto. Existen 130, me parece 130 y pico millones de usuarios de Bitcoin. Eso es lo que había de usuarios de Internet en el 97. Así que imagínense lo que todavía nos queda por crecer. Y una vez más, este market cap sigue siendo diminuto para lo que se viene en el futuro. Y todos estos macro escenarios nos pudieran llevar a un siguiente mega super bull run. Con respecto a ShibaSwap, miren, no se preocupen. Este total volume lock no es que se acabó. Ya se acabó el ShibaSwap. Ya se murió. No, señores. ¿Por qué el total volume lock ha bajado? Tienes que entender que hay personas que tienen mucho, mucho dinero y que pues realmente les da igual si Shiba, les da igual si Doge, les da igual si no. A ellos les interesa venir, hacer plata rápido, hacer dinero rápido, ganar, hacer trabajar su dinero, la plata hace plata, y irse al siguiente, la siguiente manera de poder hacer dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ShibaSwap, el ecosistema de ShibaSwap, para incentivar al lanzamiento de la plataforma, creó lo que se llama el Liquidity Event, el evento de liquidez, de manera que los bonds minados por bloque, eran mucho más altos. Estaba dando 10 veces más o 100 veces más, no me acuerdo cuál era, creo que era 10 veces más, no sé, pero era mucho más. Y ese Liquidity Event, pues se acabó desde el día 1, duró 14 días, dos semanas. A partir de ese día, el Liquidity Event se acabó. Por ende, esas personas que tienen muchísimo dinero, esas dos semanas, aprovecharon para hacer mucho más dinero. Entonces, una vez que ya se acabó el Liquidity Event, a ellos les da igual si Shiba, que Shiba Army, que no, no. Ellos quieren hacer plata rápido. Entonces, pues ya se acabó el Liquidity Event y sacaron pues el dinero que tenían. Ahora, lo que tú ves acá, 408 millones, pues estos son los Shiba Inu Holders, de verdad. Esta es la comunidad y ya te voy a explicar lo que se viene con Binance. Pero, ¿sabes qué? No te dejes, yo siempre invito a las personas que tengan criterio, señores. O sea, tengan criterio y analicen las cosas desde un punto de que ShibaSwap no tiene ni tres semanas de existencia y tiene 408 millones de dólares en esta plataforma. Eso sigue siendo totalmente impresionante lo que ha hecho este proyecto. Y si tú vistes ayer la entrevista que hicimos con el miembro del equipo de Shiba Inu y analizamos lo que se viene a futuro y la manera como se va a manejar el proyecto es una cosa espectacular. A mi opinión, a mi parecer, esto no es que te estoy diciendo que salgas a invertir a Shiba Inu, no. Tú sabes que acá en este canal analizamos las cosas de una manera muy realista, muy práctica y siempre venimos con la verdad. Cuando hemos visto cosas raras en el swap que no sé si es que no nos han gustado, las hemos dicho, pero por ahora todo va funcionando espectacular y yo estoy muy contento como se está desarrollando esto. Con respecto a lo de Binance, más aún dinero va a salir del swap cuando Binance ofrece 33% de APY, pues ya se agotó. Verás que esto está agotado ya tú no puedes entrar a hacer con 15 días. Ahora, pero lo que sí puedes entrar es en temporalidad de staking de 30, 60 y 90 días y tú te preguntarás hey boss, hey digital, dime qué hago. Hago staking en Binance, hago staking en ShibaSwap y eso ya lo hablamos también en la transmisión en vivo que tuvimos con Cat y pues llegamos a la misma conclusión. Depende de lo que tú quieras, verás. Binance tiene lo suyo, ShibaSwap tiene lo suyo. Acuérdate que al hacer staking con Shiba en ShibaSwap pues tú recibes triple recompensa, recibes BONE, recibes Wrapped Ethereum, todos estos activos se reevalúan en el tiempo y pueden valer mucho más. Pero ahora, tú al hacer staking en Binance no vas a recibir esas triples recompensas. Entonces, por ejemplo, digamos que tú eliges la temporalidad de 30 días, le das clic a suscribirte y pues aquí te sale lo mínimo con lo que tú puedes entrar acá, creo que es con un millón nomás, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo mínimo es un millón con lo que puedes entrar. Entonces, pues tú eliges la temporalidad que quieres, por ejemplo, le pones aquí máximo, yo tengo 3 millones acá nomás, la verdad es que tenía, compré porque quería ir a hacer unas pruebas. Y pues acá lo que tú eliges es la temporalidad y te sale que pues tú vas recibiendo tu interés cada día, se te va a ir saliendo lo que vas ganando. Pero verás, si tú tienes, y aquí es donde viene la pregunta, ¿qué conviene? Binance o ShibaSwap? Yo no te puedo decir qué hacer con tu dinero, pero lo que sí te puedo decir es qué hiciera yo si tuviera pocas criptomonedas. Si yo tengo, si yo tuviera solo 3 millones como tengo aquí, por ejemplo, o tuviera solo 10 millones, yo preferiría usar pues el Binance porque no tendría que incurrir en todas esas comisiones que pues ShibaSwap tiene, pero no porque te cobra ShibaSwap, sino por la red de Ethereum que es con la que esta plataforma trabaja. Entonces, pues acá definitivamente yo preferiría quedarme así en el stick. Y esto es tan sencillo como literalmente elegir pues lo que quieras, la temporalidad, 90 días, 30 días, 60 días. Tienes que tomar en cuenta que si es que tú te sales antes de este periodo del bloqueo, vas a perder, vas a perder el interés que has ganado. Es una penalidad que Binance te da, pero pues igual las ganancias que te van a ir dando acá, por ejemplo, en este caso que estoy haciendo staking de 3 millones de tokens, pues lo que me van a dar son 9000 tokens que tú podrías decir no es nada, pero si tú vas a holdear a largo plazo, esa es otra que yo les invito, si tú simplemente y tú te invito a que tengas criterio, una vez más, el criterio, señores, es tan importante para ustedes que lo tengan, criterio para todo, para discernir si eso es una estafa, discernir si esto es bueno, si me conviene esto de acá, el criterio es la madre de todo. Entonces, si tú quieres holdear a largo plazo, no importa que te den solo 9000 shibas, o sea, 9000 shibas sí, no es nada, es muy poquito, pero es mejor que cero si vas a holdear a largo plazo. Si tú solo quieres vender apenas suba, pues igual haces staking mientras estés esperando, yo creería, ¿no? Entonces, aquí lo único que haces es que confirmar compra y ya, listo, ya está. O sea, es así de sencillo. Ahora, pues, no vas a recibir bone, no vas a recibir wrap de ethereum, no vas a recibir el 0.05 de los swap fees en forma de shib, y eso no aparece aquí, no aparece wiffable shib, va a aparecer cuando hagas on stake. Pero bueno, señores, y para concluir este primer video, 595 mil holders y 84 mil holders de ex-shib, acordémonos, acordémonos que se está configurando todo este macro mercado, este macro que nos pudiera llevar al siguiente bull run, y mientras menos tokens estén en circulación, ¿qué creen que pudiera pasar con el precio? Eso lo hablamos también en la transmisión en vivo que tuvimos con cara, realmente fue muy divertida, y bueno, señores, en el segundo video del día que lo voy a grabar, ni bien termino este, vamos a hablar de qué es lo que podría estar pasando con eToro, lunes, nuevas monedas van a ser enlistadas, ya sabemos que eToro ha jugueteado mucho con la comunidad de Shiba Inu, se viene también pues este problema, no es que se viene, esto es un problema que están haciendo airdrops de un token falso que no es TRIT, es un token del ecosistema de Shiba Inu, pero TRIT no está creado todavía, así que mucho cuidado con eso, Ashton Kutcher, el actor famoso, pues ha estado con Vitalik Buterin en su casa conversando y se podría venir algo muy interesante, vamos a ver de que 7 de cada 10 instituciones quieren invertir en Bitcoin, Colombia, emite un bono dentro de una blockchain, noticias muy interesantes sobre Layer 2 que pudiera ser parecido a Matic, esto está muy, muy loco y más noticias, Shibardano, Shibada, Shimatic, Shibron, esto está bastante interesante, así que nos vemos en el siguiente video, no olvides darle like, suscribirte, activar las campanitas de notificaciones que estamos aquí todos los días listos para ayudarte y aclarar tus dudas, link en la descripción para nuestro Instagram, nuestro Telegram, nuestro Twitter, no te quedes fuera de los sorteos que hacemos y por supuesto, próximamente se viene ya la academia, nos vemos dentro de una hora.